Hola y bienvenido al último día del especial de Halloween. Empezaremos con una calabaza para dulces, la cual vamos a transformar y la vamos a poner con unos tonos de colores y además la vamos a volver un caldero. Para esto vamos a necesitar unas bolas de unicel, estas son las número 3, las cuales vamos a partir, vamos a utilizar dos y las partiremos a la mitad. Luego de que estas estén a la mitad, vamos a coger un poco de silicona líquida y vamos a ir pegando una a una cada una de las medias bolitas en la base de la calabaza, de esta manera. La idea es dejarlo secar un poco para que queden bien fijas y no se nos vaya a mover. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que con ayuda de un poco de acrílico negro, vamos a cubrir toda la calabaza, toda la parte externa, incluyendo las bolitas de unicel. Como te muestro aquí a continuación, y recuerda dejarla secar muy bien. Ahora con ayuda de varios tonos de color, pintaremos todas las medias de la calabaza, dejándolas también secar. Y en la parte de la calabaza vamos a hacer lo mismo, utilizar unas punturas metalizadas. Luego con ayuda de silicona caliente, vamos a hacer una especie de gotas por todo el borde de la calabaza. Y unas puntas que también se vea como si estuviera cayendo por la calabaza, un líquido de adentro de ella. Entonces poco a poco iremos aplicando gota por gota. Y a medida que va secando, vamos colocando por encima otro poco de silicona, para que quede mejor el efecto. Luego de coger y aplicar por todo la calabaza, nos va a quedar de esta manera. Yo aproveché y la parte de la calita, coloque un poco más de silicona, como si escondiera de sus ojitos, de ansiedades y de su boquita. Luego con ayuda de un esmalte, utilicé este, es un tono como amarillo y verde, pero produciente. Empecé a aplicarse en toda la calabaza, la deje secar y este es el resultado final. Aunque la calabaza muy rápida, muy diferente a todas las convencionales, pues puedes dar un toque propio, y ese es el resultado. La silicona caliente siempre le da un toque especial a cada uno de estos proyectos de janela. Ahora, nuestro siguiente proyecto será utilizar una sandía, en vez de una calabaza, vamos a utilizar una sandía. Y estos accesorios que encontré en el dolarcito, vamos a ponerlos a prueba, con estos, con esta sandía. Es para tallar una calabaza, entonces viene un mochillito, con el cual empiezo a cortar toda la parte de la cabecita, en esta jardinita. Para después, de cortar un círculo pequeño, sacarle como una capita, y a partir de ese boquito, vamos a sacar todo el relleno para poderlo trabajar después. Así como que estuvimos en el mismo momento. Luego con ayuda de un rotulador, le vamos a hacer la figura de la cara de los suplicanos, y con el cuchillito vamos a intentar hacerlo un boquito igualmente. Luego de esto, esta parte es muy sencilla, muy fácil. Haciéndole estos huequitos. Y ya terminando de colocar las decoraciones, lo que prosigue es que vamos a utilizar una velita de pilas, como esta, y la vamos introduciendo entre la sandía. Yo le puse un plástico adentro, para proteger la velita, porque igual está húmedo. Y este es el resultado final, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo.